Sí, sí. Desde los años 90. Desde ahí, hace mucho tiempo. Ahora vamos a poner algo ahí, también para los recuerdos de los viejos tiempos. Suena algo esto, ¿no? Sí. Eh, chavales, ¿estamos de fiesta aquí o no? Ajá. Eric Peller. Palmas en el aire. Dos, cinco, seis, cinco. Sí, cinco, seis, cinco, seis, cinco. Eric Peller. Hay una fiesta, esas manos. En el aire, Palmas en el aire. Es la fiesta científica. Hacer el hip hop, the heavy, the heavy to the hip, hip hop. Y no puedes parar la música que te trae el punto jefe del rap. Así que muévete al boogie the beat. Hacer el hip hop, the heavy, the heavy to the hip, hip hop. Y no puedes parar la música que te trae el Ibarra en el rap. Así que muévete al boogie the beat. Hacer el hip hop, the heavy, the heavy to the hip, hip hop. Y no puedes parar la música que te traen estos dos en el rap. Así que muévete al boogie the beat. Bueno, esto que oyes no es un test, es más un motivo pa' mover los pies Así que muévete, nena, pon interés, que llevamos platicando todo el mes Así que Javi, ey, ¿qué pasa, Eric B? Que al hip-hop en Zaragoza lo tratamos bien Eric B, mi colega, está en ti, pues diles algo ahí Estoy de aquí, me siento español, me alegraba mucho si el Barça me tía gol Porque el tiempo me hizo entender que España es para españoles A mí simplemente no me pueden ni ver Pero cuando cogen liquor todos dicen quién es él No pasa nada porque es mi deber mover tu puto culo hasta que vaya a amanecer Bang, bang, the boogie to the boogie, say up, jump, the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock Y no puedes parar a la música que te hará disfrutar He dicho, bang, bang, the boogie to the boogie, say up, jump, the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock Y no puedes parar a la música que te hará disfrutar Cuando entro en un bus parece que haya roto un plato un montonazo de gente No sé por qué me están mirando, igual han visto tus tapas guapas O esta cara de malo o gangsta, soy el hermano con alma Que mantiene la calma, que le gustan las guapas Que se sale la cancha, que te baila la bamba Que se mete en sus bragas Y tú has quembrado esta sanqueado con más ganas Y se quedaron con más ganas de Eric B Y KCO, mame Venga, en on, en on, en on otra vez Y usted no puede tratar de tú a tú a mi estilo, ya ve De este palo va mi jarabe No es un cabaret Después amos su cadáver en la cara, ve ¿Para qué? Estos chavales hacen cárate con sus escaparates para sus normales Chica, ven, que te voy a contar Al oído lo que ya te puedes imaginar No somos santos Somos altos Nos engorilamos en los ritmos guapos Somos conocidos por todo el mundo Por las chicas guapas De bonitos culos Nos importa esto y su forma de ser Así que vámonos Donde no nos puedan ver Al hotel, pensión ¿Qué vas a hacer hoy? El que es tu chica No te para de rayar Entonces te llevas a su amiga ¿A dónde? Al hotel, pensión ¿Qué vas a hacer hoy? El que es tu chico Estás comiendo agua pa' algo de respeto Y salir de ahí en coche Hacer el hip hop De jefe De jefe De jefe De jefe Esa peña con las manos en la aire ¿Qué qué? No puedes parar la música que te trae El Ibarra en el rap Así que muévete al Bukitipí Hacer el hip hop De jefe De jefe De jefe De jefe De jefe De jefe Y no puedes parar la música que te trae El puto jefe del rap Muévete al Bukitipí Hacer el hip hop De jefe De jefe De jefe De jefe Y no puedes parar la música que te trae